Hola marco estudienses, ¿cómo están? Soy marco estudios, sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Cosas, pero estamos aquí de regreso con un nuevo capítulo de Minecraft, como ven acá Ah, espera, espera ¿Qué pasó acá? No lo sé, tú dime ¿Qué pasó acá? Porque, marco, yo no recuerdo que hayas... Ok, 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 ok La vez pasada estuvimos remodelándola, pero les voy a dar un tour excesivamente Vea Uh, me veo, me veo, me veo No importa Bueno, les voy a dar un tour Acá está la mesa de crafter, como pueden estar viendo Aquí está la habitación, que no está terminada, por cierto Para huéspedes Aquí tienen la ventanita ¡Ay! ¡Oh! Ok Ok, ok Parece ser de que vamos a ser valientes Modo Psycho Killer Oh, y justo me vino el pelo para mostrarles la casa ¡Tarán! Acá está la casa, como recuerdan, acá están los totem ¡Uh! Totem Bueno, por aquí... Ah, no, 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 voy a mostrar la nueva entrada La nueva entrada es por acá Mira, ya está amaneciendo Por acá es la entrada Yo subo la escalera Sí, todo bien Todo piola Y por acá, amigos Esta sección de aquí Va a ser mis huertos Bueno, mi huerto Porque todavía no está hecho el huerto Por acá es la estación de batalla Donde voy a... Con un arco Mira, hablando de arcos Con un arco destruir Y matar a todo aquel que se interponga Bueno, en fin Bajamos por acá Ok, ando un poquito de lag Porque cambié de versión Estoy en la 1.12 Pero no importa Y les presento a mis queridos perritos Que están aquí ¡Ey, cochita linda! Estos son mis perros Porque, amigos ¿Dónde? Ahí está Hacia allá Hay un bosque Y encontré Cinco Cachorros de lobos Y tenía Dos huesos Así que... Perdón, cuatro cachorros de lobos Y tenía dos huesos Así que me llevé estos dos Y... Bueno, el objetivo de hoy Será que... Ya les mostré toda la casa Bueno, el van estaba ahí Bueno, el objetivo de hoy Sería hacer la granja Así que... Así que... Como... Verán Vamos a bajar por acá Ahí está Ok, quiero hacer otra entrada directa, ¿no? Porque es muy lenta Así que... No tengo huesos Por ende, lo que vamos a hacer hoy Va a ser picar algunos árboles Conseguir un poco más de esas cosas Y a... Empezar a hacer la... Eh... Ah, tengo que mostrarles algo importante Algo importantísimo Algo importantísimo Algo importante Así que... ¡Corre, corre, corre, corre! Esta parte no sé si las había mostrado Pero... Esta es una grieta Que yo encontré Porque se hacen... Estoy hablando de... Ok, ok Ok, ok Estamos en el acecho Ni un paso Necesitamos... Hilos A la una Gracias Creí que era... Mira tu libro de recetas Pero loco O no Así ¿Qué tiene mi libro de recetas? Ah, acá está Eh... Ojo de araña Eh... Encima acá tengo la cosa Esta no me deja ver nada Vale, no importa Eh... Vale, otra vez con esa palabra Ok Ok, 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 ok Ah, mira Ya hay vacas Bien Como verán Acá les voy a mostrar Esto es una... ¡Oh! Primeramente Tú deberías estar muerto La luz del sol Ah, encima canchero, eh Ahí tenés Tú deberías estar muerto Tengo un contador de muertes acá Ok, 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 ok No veo nada Veo mucha luz Eso es bueno Ah, miren Carbón Pero yo tengo mucho Ok, ok, ok Esta, eh Fue re... Ah Fue rebobinada con madera Para que pudiéramos Acá Mucho me decía Pero les dije que no Que no había hecho Acá Acá está todo el hierro Bueno, no todo el hierro Porque no piqué La mayoría había más hierro Pero Ah, mira Hay más hierro Pero está casi todo el hierro Ok, ok No me quiero caer Porque la otra vez ya me caí Y hablando de caer Me di cuenta de que no tengo comida La mayoría de la comida que tengo es cruda Mira, hay más Y eso no es Bueno, acá no hay nada importante Me di la necesidad de poner muchas antorchas Para... Eh... Pero acá no hay muchas antorchas Así que Hay que ir despacito y con cuidado ¿Demonios? No me dejo salir Ahí está ¡Miren lo que encontré acá! ¡Pum! Pero Marcos ¿Cómo demonios? Es que no está ahí la... La cosita esa Que que hacemos Si, eh... Esperé así un momentito Y la destruí Bueno, aquí Encontré estos discos Pero no quise abrirlos O no quise llevarme nada Por temor de que ustedes Dijeran lo mismo De ¡Marcos estás en creativo! Así que me vi solamente la necesidad de dejar todo por aquí Como ven hay trigo Pero ahora que esto ya no está Me voy a llevar todo esto Me voy a llevar etiquetas, discos y hierro Y listo, me has conseguido la edad de hierro No, 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 disculpame, estamos en el siglo XXI Ya no estamos mal en la edad de hierro Pero sí, más o menos esto es lo que sería Allá no hay antorchas Por ende, allá debería haber mobs Ok, allá no explore Así que quiero explorar cuando termine Pero mientras tanto, este... No sé, ¿qué es yo? Allá tampoco explore Ok, ok, ok Tengo miedo acá Vamos igual, vamos igual Miren, allá tampoco explore Eh... ¡Ah, mira! Taza a taza, me quedo con el hierro de mi casa No quiero... Tengo un poquito de miedo porque Mi espada no está tan... Cafteada Como se debería Pero... ¡Ah, sí! Había explorado Lo que pasa es que había cerrado la mina Porque se extendía por mucho tiempo Ok, esto no lo necesito Ok, por ahí me metí Y no es muy agradable Pero eso es básicamente Lo que hay acá Y saliendo de la mina Entonces... ¡Ey! Ok Vamos Me di cuenta de que Crafté un montonazo De cosas estos De... ¡Ay! No me acuerdo cómo se llama Ah, sí De madera De abeto Así que vamos a proceder A ver Vamos a... Madera, 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 madera ¡Quiero madera! ¡Para mí! Ok Este... Este libro de recetas es nuevo No lo tenía en la versión 1.8 Pero me va a servir muchísimo Es más Miradme Me hice un montón de cosas Eh... Necesito... La mesa de crafteo Sí o sí Ok, ok, ok Vale Estamos acá en el inventario ¡Oh! Al fin Vaya de madera De abeto Sí, al fin Me... Al fin me pones algo Bien Necesito dos palos Ok, ok, ok Hombre Si yo te pido que me des palos Te pido que me des muchos palos No solamente uno ¡Ay! ¿Sabes qué? Así es mejor No, como era amigo Ahí está Gracias ¡Oh! 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 Una hora después Mucha, 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 mucha ¡Muucha, chaval! Bien ahí Ok, ok ¿Está anocheciendo? O... 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 No, nada ¡Ah! Hay que ponerle nombres a nuestros perros Eh... Más adelante les voy a mostrar el nombre que escogieron Que escogieron ustedes, va Para ellos Ok, ok, ok Me... Me acabo de dar cuenta que no tengo algo importante Está anocheciendo Está anocheciendo Y necesito mejorar la espada Dicen que con un shonke La espada puede... ¿Cómo se llama? Abrete Ahí está Eh... Voy a meter todo esto por acá Déjame buscar acá Tiene que estar por acá el hierro Espero el hierro ya... Acá está Hierro hecho Como antes era la edad de piedra Ahora es la edad de hierro No, no, no No entiendo nada Ok Eh... Dos palos Se hace un hacha Vale Y una asada Con dos palos Y ahí Ahí está mi asada Y la espada se hace así Bingo Gracias Muy bien Entonces Eh... Los lingotes Los voy a dejar por acá En el cofre Otra vez Me voy a llevar Eh... ¿Qué me lleva? Ah, no Ahí espacio Ahí espacio ¿Dónde está? Y ya estamos listos Por aquí voy a... Oh, filetes Que deliciosa comida Bueno, voy a dejar cocinando esas Ok, vamos a comer Porque es nuestro tiempo de comer Ok Vamos en modo psycho killer A matar esqueletos Oh, que se me caigo Vamos a matar esqueletos Porque necesito un... Oh... Ok, ok, ok ¿Qué esperas, eh? ¿Qué esperas, eh? Hijo de mí, hijo de mí Hijo de mí Ah, maldito, maldito Muerte, muerte Seguiría todo el día Pero no se muere nunca Ahí está Bien Quiero alejarme de la casa Lo más posible Por temor de creepers Bien Ok Buscando esqueletos Buscando esqueletos Porque necesito huesos Para recoger los otros lobos Bueno, eso no es un... Shhh Ok Ah, por cierto Ese caballo es mío Lo monté Pero no tengo silla de montar No sé si en esta versión Se puede craftear Uy, ya Ok, voy a ir al descampado Tal vez en el descampado Tenga suerte Pero no quiero encontrarme Con Endermans Porque tengo muchas cosas Tendría que haber dejado más cosas Lo que pasa es que no crafté un cofre Y tengo que craftear un cofre ¡Chaval! Dale, dale Ahí está Espero otra vez Y listo Ok, ok Cuento uno, dos Cuento tres objetivos Un creeper a la derecha Y uno de esos Ok, ok, ok Muchas gracias Ok, ok, ok Oh, oh, sí, 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 sí Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, está vivo Está vivo Está vivo Ok, ok, ok Retirada, retirada Retirada Por unos minutos Ok, ok, ok Ahora De regreso al juego Que te pasa conmigo, eh Eh, eh, eh Ah, encima quieren luchar, eh Y me voy No, 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 no ¡Gracias!